Gracias por su fiel sintonía en NotiVoz, edición Mediodía. Es momento de las noticias económicas a esta hora y las exportaciones del régimen de zonas francas crecieron 32.6% en el primer bimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año 2021. Mayores detalles. De acuerdo con el Banco Central de Nicaragua, en el primer bimestre de este año, las exportaciones del régimen de zonas francas presentaron ingresos récord por 621.7 millones de dólares, superior a los 468.9 millones percibidos en igual periodo del año pasado, lo que significó un crecimiento del 32.6%. El sindicalista Miguel Ruiz expone que la recuperación de la economía estadounidense, así como la posición geográfica de Nicaragua frente a la escasez de suministros, ocasionado por la pandemia, han permitido que el país alcance estos ingresos. Se ha venido mejorando el término de darle mayor valor agregado a nuestra producción y eso también ha estimulado e incentivado mayores niveles de crecimiento. Entonces, nos parece sumamente necesario que estos sectores que estamos hablando de mayores niveles de crecimiento tenemos que generarles también mayores niveles de política, de acompañamiento que estimulen sostener ese crecimiento, pero también que estimulen la productividad y en este caso la clase trabajadora. Este crecimiento significa mayor capacidad de contratación de mano de obra nicaragüense, por lo cual se registran 132.616 empleos, mayor que los 119.781 empleos, contabilizados en igual periodo de 2021. Este sector es una franca para este año 2022, va a generar alrededor de 15.000 nuevos empleos y eso va a dinamizar, para dar la economía nicaragüense, ¿verdad? Esto va a hacer también de que se le inyecte más afiliado al Seguro Social, ¿verdad? Se genere también al sector también de zona franca, que están alquilando más módulos, naves industriales. Según el BCN, el incremento en las exportaciones se soporta en mayor comercialización de textiles, arneses, tabaco, productos pesqueros y aceite de palma africana, la mayoría de estos con destino al mercado estadounidense. Anduriña Ortiz, Voz TV.